Hola a todos, estamos aquí en Playa Costamba, Puerto Plata, Puerto Dominicano Precioso, la primera vez que he estado aquí En la arena blanca Y bueno, da pena un poquito aquí Allá al fondo un barco que está... ¿dónde está el jodió barco? Allá está, se ve lejos pero está allá Está esperando para entrar al puerto mañana Porque supuestamente si entra antes de mañana tiene que pagar unos impuestos restos Impuestos aduanales, nacionales Nada, una playa muy chula Muy... O sea, no tanto público, lo cual es bueno Porque así suba, es muy chula Pero está siempre muy saturada Mucha gente Y entonces... Eso es un problema Pero esta por lo menos No tiene tanta... Saturación de gente Un ratito nos zambullemos Nos vendemos ahí La Semana Santa dice adiós por este año Habrá que esperar un año para volver a ver la Semana Santa Y nada, repitiendo la tradición De ir por lo menos a una playa diferente en cada Semana Santa El año que viene El año que viene Vamos a ver para cuál Nos encumbramos El año que viene Ah, o sea, tenemos un año Para pensar a qué playa Vamos A ir En 2020 En 2020 Mi amiga Carolina Sansón Un saludo desde aquí Un saludo también para... D.N. para... La madre de... La madre de... E.I.E. Y bueno, ya casi concluimos porque... Ya anduvimos... Un buen pedazo de la playa Y bueno, ya casi concluimos Y ya casi... Y ya casi... Vamos a concluir porque Él hace su chapuzón, su zambullón Miren que interesante está esto aquí antes de irme Yo saben que ustedes muy bien Que soy un hombre muy... Ambientalista Y siempre... Estoy a favor del cuidado del medio ambiente Dice... Si no... Si no nos detenemos Para el año 2050 habrá más Más... Botellas... Vasos... Y plásticos... Que peces... Y animales marinos... En el mar... Puerto Plata recicla Y Dominicana limpia... Esto... Tiene que ser un llamado a la reflexión... Porque al ritmo que vamos... En 30 años... Seguimos así... Y vamos a tener... Más plásticos... Que animales marinos en el mar... Lo cual sería... Vergonzoso... Para la raza humana... Para el género humano... Bueno... Te despido... Mi primer video en Costamba... El segundo viene en un rato... El tercero... El cuarto... Puede que haya muchos... Todo va a depender de como estén los ángulos... Y por ahora... Están bien fuertes... Así que... Machete...